... ...de alguna manera lo que he pretendido aquí es... ...lógicamente estamos en una galería de arte... ...y el concepto ha sido coger, digamos... ...manipular todo lo que es el arte... ...la escultura de la obra que tenemos aquí... ...con de alguna forma... ...el estilismo que yo he podido hacer... ...y a su vez acompañarlo con el diseño de esta cama... ...que es mío, ¿no?... ...de alguna forma es... ...también el diseño de la cama se presta mucho... ...que sea una especie de escultura, ¿no?... ...es una cama tradicional... ...hombre, la idea me parece francamente magnífica... ...creo que de esta iniciativa... ...puede surgir algo para todos... ...tanto para el comercio de aquí... ...del barrio de las letras... ...como para la galería... ...como para nosotros los interioristas... ...yo creo que es un paso... ...de una iniciativa francamente maravillosa... ...puede salir... ...tenemos un futuro... ...después de todo esto... ...yo creo que tenemos un futuro... ...muy interesante... ...música... 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 ...música...